En este vídeo vamos a explicar cómo localizar un libro en la sala de lectura de la biblioteca. Una vez que has encontrado el libro que necesitas en Eureka, lo primero es comprobar que está disponible. Observa que pueden aparecer varias opciones. Si el libro está disponible en línea, es un documento electrónico y solo tienes que pinchar en el enlace y seguir las instrucciones. Te pedirá que accedas con tus claves personales para visualizarlo. Si el libro está disponible en Biblioteca Gray, sala de lectura, deberás anotar o memorizar la asignatura, este código numérico y alfabético que aparece entre paréntesis, que te servirá para posteriormente buscarlo en la sala. También puedes escanear el código QR. En el resto de casos, acude al mostrador de información y préstamo y solicítalo al personal de biblioteca. Veamos un ejemplo. Como veis, este ejemplar se encuentra en la sala de lectura, así que vamos a buscarlo en la estantería. Para ello, debes tener en cuenta que la biblioteca está organizada según la CDU, Clasificación Decimal Universal, y que dependiendo de los primeros dígitos de la asignatura, deberás dirigirte a una zona específica. Puedes valerte de los planos que hay en la sala o preguntar al personal del mostrador de información y préstamo de la biblioteca. Una vez que te encuentres en la zona indicada, ten en cuenta que el orden va en el mismo sentido de la lectura, es decir, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y que para continuar en la siguiente tanda de estanterías, hay que fijarse en la dirección de las flechas de las placas laterales. Debes buscar el número exacto que has anotado. Todo es importante, los puntos, los guiones, los paréntesis, etc. Una vez localizado el número y solo entonces, atiende al orden alfabético. Ahora que lo has localizado, asegúrate de llevarte el libro que tenga un tejuelo con color blanco.